Revelador de vidas. Continuamos. La actriz, Daniela Spanik, sufrió una tragedia durante su embarazo, que casi la lleva al borde de la muerte. Este acontecimiento la hizo tomar conciencia para ayudar a los más necesitados. Con un derrame del lado izquierdo de mi cabeza, me quitaron como un puño de hueso y todo del lado de mi cabeza. Mi hija me dejó muy mal. Me dejó sin hablar, sin caminar, sin mover mi brazo. Me dejó acostada en una cama y embarazada. Y a veces me acordaba que estaba embarazada. Estuve muerta dos minutos. Y mi hija dice a los médicos que no tenía que vivir. Y si vive, iban a ser mal. Y ustedes ven a mi hija, que está bien, que es alegre, que es bella, que es un ángel para mí. La hermana gemela de la actriz, Gaby Spanik, aseguró que las desgracias vienen por un motivo divino y que nos enseñan a encontrar el verdadero sentido de la vida. ¿Cómo te sientes, Paola? No me voy a morir como algunos quisieran. Nadie quiere tu muerte. Bueno, el caso es que los he reunido a los dos para hablarles. Ya a ti te lo dije, Carlos Sánchez. Ahora tengo que decirle a Paulina. Aunque ya le había adelantado algo. Te escucho, Paola. Pues he decidido que si quieres de invalidad, vuelvo para la casa de los Pracho. Si me curo, desapareceré de aquí. Yo, para mí, pienso que sucede para no agradecer a la vida lo que es la vida, antes que ocurriera, como me ocurrió a mí. Yo no estaba agradecida con lo que hacía, no estaba agradecida con mi familia, no estaba agradecida con nada. Y yo creo que Dios me lo mandó para aprender qué es la vida realmente, qué es tener una hija, un hijo, y qué es disfrutar la vida como es. Su lucha es ardua, pero ha logrado salir avante y esto la motivó para crear una fundación. Fundación Dani Catalina. El principal propósito de esta fundación. Ayudar a la gente pobre, como ya te lo dije, dejar a su esposo, a su esposo, acostar en la cama sin poder hacer nada, a los hijos, sin saber qué hacer, sin dinero. ¿Qué hacen? Este, y ya nos ofrecieron un hospital, gracias a Dios, que vamos a poder ver las personas pobres que necesitan de eso, de lo que hacen los médicos, porque a cualquier persona le puede ocurrir un derrame. A ti te puede dar un derrame. Si tiene la tensión alta, de repente te da un derrame. Si fuma mucho y tiene la tensión alta, te puede dar un derrame. Si tomas mucho licor, te da un derrame. Si tiene muchos problemas familiares y tiene la tensión alta, te da un derrame. Si tienes diabetes y tienes la tensión alta, te da un derrame. Porque cualquier cosa te da un derrame. Si le duele la cabeza, no tomar una pastilla por dolor de cabeza tan fácil. Hay que tener un hospital, hay que ir a un hospital y averiguar por qué le duele la cabeza. Esto le da a esta fundación, pues, que es un poco más diferente, ¿no? No solo estamos ayudando a los niños con discapacidad, sino estamos ayudando a su desarrollo educativo y cultural, lo cual le da una mejor preparación para un futuro o para integrarse a la sociedad de nuestro país o del mundo, ¿no? La cantante española Marta Sánchez fue una pieza clave para lograr su recuperación. De mujer a mujer, sola frente a mi aspecto. Ay, Marta Sánchez es una belleza, es una persona muy amable, muy cariñosa. Y ella me ayudó cuando estaba la... ¿cómo se llama? Estaba en coma. En coma y escuché esa música que me encantaba, pero apenas la escuché de la canción de Mujer a Mujer. Y de este caso se enteró ella y la revista Hola, le dio que se podía venir, invitó a México para conocerme. Dani Spanik hace un llamado para continuar con su cometido de ayudar y en el que ha enfocado todas sus fuerzas. Se pueden buscar la página, se llama Fundación Dani y Catalina, M-E-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Catalina Spanik.com. Este... y ahí pueden ver todo lo que queremos que sepan y pueden opinar lo que ellos ven y lo que siente cada quien. Con eso me doy por bien servida, el poder saber que en ese momento ayudé a esa persona y que aunque sea por ese momento o segundo sintió felicidad, sintió consuelo y esperanza. Quiero decirle que muchas gracias por sus oraciones, por estar pendiente de mí y por ese cariño que me tiene. Muchas gracias. Estas experiencias de vida nos han dejado una enseñanza. No hay que esperar a que llegue una desgracia para ayudar a los que realmente lo necesitan. Gracias.